Es el querer invocar la enmienda constitucional número 25, que esto lo haría en un momento dado el vicepresidente Mark Pence, también con el apoyo del gabinete del presidente. ¿Qué está ocurriendo con esto? ¿Qué tan inusual es? Bueno, realmente nunca ha sucedido. En algunos casos por temas médicos que puede estar bajo anestesia un presidente y realmente nunca llegamos a la sección 4. De la enmienda 25, de la cual están hablando que la persona, el presidente Trump ya no...